Acá te van a dejar de... ¡Diparan! ¡Me disparan! ¡No, no, no! ¡Cubrime, pelotudo! ¿Por qué te vas...? ¿Y por cuál te vas a tratar de ilustinar? ¡Intentar agarrarme las cosas, boludo! Bueno, muerto. Estás muerto, boludo. Ahora te matan por pelotudo, vas a ver. ¡Cerrá la puerta, cerrá la puerta! ¡Uh! ¡Hola! ¡Jajajaja! ¡Oh, ese es lost! ¡Rabri, lanero la puerta y la mata! ¡Jajaja! ¡Cerrá la puerta, boludo! ¡Se abrió y le disparó, tío! ¡Jajaja! ¡No le cabió una, boludo! ¡Jajaja! ¡Poder, eso es película de terror, boludo! ¿Qué te da? ¿Guate esta tipo ahí? No me doy ni a reaccionar, guate. ¡Oh, qué risa, boludo! ¡Jajaja!